Dame la maleta que me voy tumbando, que me voy, que me voy tumbando Ya saqué la conclusión que debemos separarnos Ya no quiero que me busques más, y si tú coges por aquí yo cojo por allá Oye, tan linda y preciosa, pero poco madera Ya no quiero que me busques más, y si tú coges por aquí yo cojo por allá Si, 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 si tú coges para allá yo me voy pa' Caraguay Yo no quiero que me busques más